VJ Tauro Mix Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Todo ya se mueve con mucha emoción Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo se hace el corazón Tienes la caponete y en rosa morada Tu madre es Santiago Hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Con le gusta el paso al pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice DAccppo Y Dервath Y A MENTOZA Pasito perrón RON RON Pasito ilusion Son Son Asito perrón RON RON Pasito ilusion Son Son PRACTO PERRÓN RON RON Pasito ilusion Son Son Pasito perrón RON RON Pasito ilusion Son Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente briga de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en Rosa Morada, Tomá y Santiago hay gente invitada Los dos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente briga de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en Rosa Morada, Tomá y Santiago hay gente invitada Los dos ya se mueven con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y otra vez, vamos a bailar Este pasito El pasito perrón ¿Cómo dice? Pasito perrón Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!